cómo hacer bocadillos fáciles para tus eventos familiares mira aquí tengo una hojaldra ahorita la voy a partir aquí tengo pollo con mole suficiente para este bocadillo o canapé cocinando con manuel monroy recetas fáciles amigos los invito a que se suscriban a mi canal bien pues vámonos bien le vamos a poner el pollo con mole ya está sazonado es un mole especial lo voy a esparcir por todo el pan y listo listo así quedó algo tranqui hojaldra de pollo con mole espero te guste y le puse bastante porque luego me están regañando que no le pongo nada mira qué delicia hazlos para tus eventos familiares este es el bocadillo número 2 bye chau pesca u dios te bendiga suscríbanse a mi canal amigos gracias